Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Giprieto y estamos en la última hora de FIFA 15 Antes que nada comentaros a todos que la beta de Destiny ha sido abierta para todos en Xbox Live y Playstation Network Banji ha decidido dar acceso a todos los jugadores que cuenten con suscripción de Xbox Live y Playstation Plus Así que ya no necesitarás código para nada, o sea, puedes entrar y descargar Y atención porque en esta noticia de FIFA 15 confirmada contará con la serie italiana licenciada al completo En entregas previas, recordemos, el logo de la Liga Transalpina no era el oficial EA Sports ha añadido así una nueva licencia, la serie italiana, la primera división de Liga de Italia Estará disponible al completo en FIFA 15, esto significa que los 20 equipos italianos El trofeo del Scudetto, el balón Nike del campeonato italiano, el logotipo de la serie A Harán acto de presencia en este FIFA 15 para alegría de los aficionados de FIFA La verdad es que en entregas previas, la franquicia, la serie A italiana estaba presente con sus 20 equipos Y con el propio nombre, pero no estaba licenciada el uso del logotipo de la Liga Una de las más importantes de Europa, con equipos tan destacados como la Juve, Milán, Inter, Nápoles, Roma, etc. Además, los jugadores italianos podrán disfrutar de nuevos comentarios en su idioma Gracias a la inclusión de comentaristas italianos como Pierluigi Pardo y Stefano Nava FIFA 15 llegará el día 25 de septiembre y como es habitual en la franquicia Pronto tendremos una demo, como ya os dije, previsiblemente a principios de septiembre Ya sabéis, como siempre, informando la última de FIFA 15 Ya sabéis, like y favoritos, comentad, suscribíos si no os lo estáis Como siempre, gracias a todos por estar ahí Chao